Luego de los atoros presentados en los buzones de alcantarillado en la urbanización Santa Teresita, el regidor distrital Miguel Pajares visitó in situ el lugar de los hechos para constatar los problemas que se vienen presentando y afectando a las familias del sector, anunciando que gestionarán el Hidrojek para darle solución a este gran inconveniente. Justamente ahora hay un problema de lo que es el alcantarillado, como le dije hace un momento a Lucho, Santa Teresita tal vez es el sector más joven de nuestro distrito, pero mira ya está sufriendo los achaques del tiempo y lamentablemente tenemos ya nosotros que tomar también conciencia, como autoridades conocemos ya los procesos, falta que algunos buenos casagrandinos también se den cuenta de que ya los tiempos han cambiado, siempre yo voy a tomar un ejemplo claro, antes de repente mi abuelito se lo llevaba mi abuelita de 15 años y no pasaba nada, ahora haces tú eso y te vas preso, entonces esos tiempos que van cambiando también nosotros necesitamos desarrollarnos como pobladores, como buenos vecinos y bueno no, no, esto nos está lamentablemente nos está llegando todo, todo a un ámbito donde ya nos incomoda, nos incomoda y no nos deja vivir en una tranquilidad o poder desarrollarnos como negocio de algunas personas que lo tienen, creo que eso ya en algún momento tenemos que conversarlo, socializarlo y tomar una buena decisión entre todos, junto a los medios, junto a los representantes vecinales ahora, de cada junta directiva y nosotros que nos han encargado, o sea, sus autoridades por estos cuatro años, ¿no? A ingeniero Ricardo, a ingeniero Mario Yepes, que temprano conversamos con el gerente también, Cicerón Bernilla, sobre este tema, ¿no? Ahora lo que queda es descartar algunos temas, pero va a venir también el Hidrojet, que a buena gestión de nuestro alcalde, John Vargas, siempre tratando de ver lo mejor para el distrito, está aún aquí en la localidad y se va a poder hacer el trabajo de limpieza de todo, ¿no? Miren, les invito a que puedan ver, este es el alcantarillado que tenemos ahora y como pueden ver las tuberías son bastante bajas de caudal y aún así está colmatado, ¿no? Ya con el Hidrojet se va a poder limpiar todo eso y es de amplia necesidad que requiere esta zona también, ¿no? Vecinos de la zona también informaron sobre el colapso que se viene presentando y espera que se solucione dicho problema. Asimismo, agradeció la rápida intervención municipal. Acá nos encontramos con el regidor de acá de Casarrande, pero primeramente nosotros hemos recorrido a la presidenta de acá de la organización Santa Telecita, ¿no? Para solicitarle ayuda porque los desagües ya se encuentran ya colapsados. Ya hemos visto que ayer de acá una vecina ya rebalsa prácticamente, también mi casita también, pero por ahí va. Entonces, de acuerdo a eso, ha tenido la oportunidad de visitarnos aquí al regidor para ver los problemas. Entonces, a conversar con el técnico, el técnico ya mandó a traer los implementos necesarios para que haga el desator de toda la canaleta. Y de acuerdo a eso, ojalá que esperemos que se haga un buen trabajo y de nuestra parte estamos muy agradecidos por la acogida que ha tenido el regidor y por la señora presidenta, ¿no? Les agradezco bastante y de aquí en el futuro ya veremos cualquier otro trabajito porque hay, en muchos sectores hay que la gente construye y deja su basura a la puerta de su casa y no la botan. Esperemos coordinar con la presidenta para que se haga también el requerimiento necesario para la limpieza del fronte, etc. de las casas, ¿no? Porque hay muchos del monte, pues. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.